Esta es la cumbia de los trapos Y en el fin de semana todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma En el tablero